La temporada 4 de Only Murders in the Building ya está completa en Disney Plus. 10 nuevos episodios para que maratonees. A mí puntualmente me gustó mucho. Si bien la temporada 2 y 3 me había parecido muy repetitiva y la verdad no me pasaba absolutamente nada, esta temporada con su estreno cada martes me daba muchas ganas de darle play. Y eso me parece que ya es terreno ganado. Está confirmada la temporada 5. De hecho termina esta temporada 4 con el inicio de una nueva investigación. Algo pasa puntual. Pero volviendo a la temporada 4 arranca todo con una muerte que tiene que ver con el doble del personaje que interpreta Steve Martin. Y a partir de ahí el mundo de Hollywood se ve involucrado constantemente porque van a estar buscando quién es el asesino. Más allá de eso, en paralelo, se está trabajando en la película ficcionada de ellos tres, de los amigos podcasters. Estamos hablando de Serena Gómez, Martin Short y Steve Martin que ellos son imbatibles, son espectaculares. Me da mucho placer verlos. Y si bien la temporada 2 y 3 se había vendido con 800 estrellas invitadas, ahora ya entendí que son ellos. Van apareciendo estas estrellas invitadas, Meryl Streep, Eva Longoria y demás. Y están bien, Melissa McCarthy, pero me fascinan ellos tres. Y ellos son la clave de esta serie. Así que mírala y si la viste esta temporada 4, decime qué te pareció.